Sí, sí, en la avenida Mate de Luna estamos, y Jerónimo Helguera, estamos a solo una cuadra del cruce con la avenida Las Américas, y aquí por ejemplo, esta playa de surtidores de también la empresa Refinor, aquí ya ha actualizado sus precios. Estos son los nuevos precios de combustibles para cargar en Refinor, la Nafta Super Max, 55,59, Premium ha superado la barrera de los 60 pesos, está 62,84, Diesel Max, 52,19 y la Diesel Premium, 59,79. A unas pocas cuadras de aquí, Omar, sobre la avenida Mate de Luna y Patricias Argentinas, en la zona del Parque Guillermina, está la estación de servicio Shell, que todavía no ha tenido una actualización en cuanto al tablero informativo de sus combustibles. Esperan que esto ocurra cerca de las 9 de la mañana, y los valores de sus naftas y gasoil sean muy similares a los que ustedes ven. Como pueden ver, durante el transcurso de la mañana, ocurrirán algún tipo de actualizaciones, Refinor de Siria y Sarmiento no había actualizado, Refinor de Mate de Luna y Gerónimo Helguera sí lo ha hecho, y esto se da en los distintos surtidores del gran Samuel de Tucumán. Algunos que han actualizado, otros que no, el caso en donde estamos nosotros ya lo ha hecho.